Yo soy Marcos Ordoñez y esto es Comics 21. ¡Suscríbete al canal! Frank Fratzetta nace en Brooklyn, Nueva York, en 1928. De origen siciliano, a los ocho años empieza sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Brooklyn. En 1944, siendo un adolescente de 16 años, entra a trabajar en el estudio del dibujante Bernard Bailey. En 1947, Graham Ingalls le da trabajo en Standard Comics. Iniciados los años 50, empieza a colaborar con F Comics, National Comics y otros. Muchos de esos trabajos estaban realizados con Al Williamson. En 1954, Frank Fratzetta publicó en F Comics una de sus mejores historias de aquel momento. Fue Squeeze Play, con un portentoso dominio de la anatomía en un fratzetta de 26 años. ¡Gracias! 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 Sus portadas en Famous Funnies para Book Rogers le dieron la proyección suficiente para trabajar con una estrella de los cómics, como era Al Cap, en su tira Lil Abner. Fue una etapa de mucho trabajo. Con Al Cap estaría nueve años en los que trabajaría como ayudante y sin estar acreditado. En esa época también pudo hacer su tira Johnny Comet y además trabajar con Dan Barry en la tira diaria de Flash Gordon. Sin embargo, Frank Fratzetta acabaría arrepentido de todos esos años en Lil Abner y a continuación le costaría mucho encontrar de nuevo su estilo y su dibujo para hacer lo que realmente quería. En 1964, Frank Fratzetta colabora con la revista satírica Matt y realiza un anuncio humorístico para la contraportada de la revista, realizando una caricatura de Ringo Starr. A los ejecutivos de United Artists les encantó y lo llamaron para hacer el póster de ¿Qué tal Pusy Cat?, una película escrita por Woody Allen en 1965 con Peter Sellers, Woody Allen, Peter O'Toole y Romy Schneider. Como anécdota, Fratzetta explicaba que con el cartel de la película ganó su salario anual en una tarde. Realizó los carteles para varias películas más, siempre de tipo humorístico y caricaturesco. ¡Suscríbete al canal! Frank Fratzetta empezó a realizar sus famosas portadas pasados los 30 años, edad en la que aprendió a pintar al óleo. El autor luchó realmente duro para que los editores le devolvieran sus portadas, y lo consiguió. Estuvo poco tiempo en F Comics debido a que su editor, William Gaines, no quería ni oír hablar de devolver originales. Empezó después a hacer portadas para Ace y Lancer, se trataba de portadas para libros de bolsillo. Ace continuaba quedándose con sus originales, por lo que finalmente Fratzetta llegó a un trato con Lancer, y esta editorial sí que devolvía sus pinturas a su autor. Los editores no devolvían las cubiertas y, a continuación, las vendían por cuatro o cinco veces más de lo que Fratzetta había cobrado. El dibujante, el ilustrador, perdía su original y el editor ingresaba cuatro o cinco veces más de beneficio. Guerreros, animales de todo pelaje, princesas, invasores del norte, caballos desbocados, brujas, sacrificios, fuego y hielo, civilizaciones primigenias, bestiario abundante, hombres lobo, luchas en el espacio, reinas de Egipto, esclavas. Ese es, parte del universo de Frank Fratzetta, lleno de tensión y de drama, de luces y sombras, amaneceres y crepúsculos, vida salvaje e imperios. Fratzetta tenía un asombroso dominio de la anatomía humana. Nunca usó modelos y él confesaba en alguna entrevista que todo estaba en su cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fratzetta confesaba que su constitución atlética se debía a haber trepado a mil árboles. Era un adolescente muy seguro de sí mismo, física y mentalmente. En Brooklyn, en aquella época, desafiaba a los pandilleros y se metió en muchas peleas. Dotado para los deportes, tenía una tremenda fuerza de lanzamiento en su brazo, hasta el punto de que los New York Giants de béisbol quisieron ficharlo, pero no aceptó. Una de las películas más importantes para la que Fratzetta ilustró el póster promocional fue Ruta suicida, una vibrante película de Clint Eastwood que triunfó en todo el mundo. Eastwood visitó a Fratzetta en su casa y pudo comprobar in situ la calidad de las pinturas del artista de Brooklyn. Eastwood visitó a Fratzetta en su casa y pudo comprobar en su brazo. Para Fratzetta, el punto de inflexión no fueron las portadas de Conan de los libros de bolsillo, sino las portadas para los cómics de la Warren, que empezó a hacer en 1964. Su relación con el editor James Warren fue muy buena. No cobraba mucho, pero podía pintar lo que quisiera y quedarse con los originales. El Frank Fratzetta Art Museum fue inaugurado en 2001 en East Estad. Estrasburg, Pensilvania. Así pues, este año cumple 20 años. Estas imágenes corresponden al día de su inauguración. El museo alberga una muy amplia colección de obras que ahora conservan los hijos del artista. Estas en Hermano. Hola, es mi hermano. Entre ellas destacamos el estar incluido en el Salón de la Fama Will Eisner de la industria del cómic, en el Salón de la Fama de la Sociedad de Ilustradores, en el Salón de la Fama Jack Kirby y en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción. Fran Fratzetta falleció el 10 de mayo de 2010 a los 82 años a causa de un derrame cerebral. Fue el más grande ilustrador de portadas de fantasía heroica y abrió un amplio camino para que otros artistas continuaran cultivando su estilo. Su forma de tratar el óleo le hizo conseguir resultados espectaculares. San Julián, Enric y Boris Vallejo, entre otros, continúan hoy en el mismo territorio en el que durante tantos años reinó Fran Fratzetta. Suscríbete y toca la campanita, así podremos avisarte cada vez que haya un nuevo vídeo disponible. ¡Suscríbete y toca la campanita, así podremos avisarte cada vez que haya un nuevo vídeonez.